hola chicos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de Utturnet hoy voy a actualizar qué es lo que hay en la nueva versión en la 3.12.3 les voy a mostrar algunas cosas que hay que se pueden spawnear les voy a dejar todos los id de todo lo que haya nuevo en la descripción del vídeo así lo pueden usar lo pueden spawnear en su single player y bueno estaba acá tranquilo wow soy el floy mayweather de Utturnet miren todos mis autos miren todos mis autos acá les voy a mostrar estos son los race car están todos los colores les voy a dejar el id de todos los colores ahí están ahí se pueden ver todos el azul no el negro que está allá es el 77 y va hasta el 84 en realidad este negro tiene que ir en el otro lado bueno le voy a mostrar cómo corre y después wow wow te hablan árboles también estos estos autos ahí quedé trancado acá no qué pasó ahí miren la velocidad que tiene este auto 105 kilómetros por hora alcanza bueno voy a volver voy a volver porque si sigo manejando se va re lejos a ver si puedo talar otro árbol lástima que no la experiencia si no es una buena forma de talar árboles para sumar experiencia a ver lo voy a estacionar ahí ya se rompió ya se rompió un poco y si lo di contra 30 árboles a ver si lo puedo estacionar ay me quedé sin gasolina jaja me quedé sin gasolina a ver si tengo no no tengo bueno este es el 77 el idea 77 este es el 8 el 78 79 80 81 82 83 y 84 esos son los ideas de los race car igual no se preocupen se los dejo todo en la descripción acá está el también el desert ship y el forest ship van a 55 por hora la velocidad 55 kilómetros por hora después está el tractor que es lento pero también es nuevo está esto que es el omnibus el bus que tiene 10 lugares ahí con cada f f1 f2 hasta el f10 se pueden llevar pila de gente ahí adentro está genial para ir en patota agarrar a alguien de a 10 este que más está esos eran los vehículos hay otras cosas por ejemplo el arma el arma que apareció es esta la jury se puede poner de arma secundaria ahí tiene el espacio en arma secundaria lo voy a probar con algún zombie si si lleve ah 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 este mouse que me anda todo mal me está andando mal el mouse bueno no importa este esta arma está buena porque se puede poner en secundaria ocupa poco lugar y dispara bastante ah otra cosa esta arma que yo le mostré en el video anterior en el de de la versión anterior de todas las armas nuevas que salieron que se llama que se llama krizake kriz 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 karek esta arma se le puede poner el el supresor ahora el el ranger supresor que es el el silenciador ranger y no hace ruido ahora con el silenciador obvio eso se lo agregaron en esta versión antes no se podía ponerle el silenciador y está bueno el silenciador porque vieron ahí que le disparé a uno y los demás zombies nunca se enteraron muerto eso también es nuevo está está nuevo en esta versión la versión 3.12.3 3.12.3 3.12.3 este otra cosa que modificaron la cobra ahora tiene más más recoil o sea cuando disparamos el arma tira hacia atrás más difícil apuntar y hace menos daño que antes le ajustaron eso porque la cobra hace hacía mucho daño y ahora hace un poquito menos y está más difícil de disparar los cargo pants que eran los pantalones estos estos mismos ahora disminuyeron el 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 espacio un poco antes tenía más capacidad y y le aumentaron la capacidad a a la ropa militar a la chaqueta militar y el pantalón militar así que si están jugando en un servidor eh pvp y y tienen la posibilidad de encontrar un pantalón un cargo pants y un militar quédense con el militar porque tiene más espacio ahora eh nada más esas son las cosas nuevas quería mostrarles todos estos vehículos eh acá en en un túnel son una cantidad y a ver cuando se les rompa el vehículo ya saben les digo por las dudas que si tienen el blowtorch lo pueden reparar ahí ya quedó ya se les fue el humo y listo nada más si les gustan los tutoriales ya saben me gusta suscríbanse para más eh ya el próximo video creo que será también pvp no sé que voy a subir bueno ya veremos estoy subiendo un video por día eh estoy tratando de hacer eso a ver cuánto cuánto puedo subir de material y bueno gracias gracias por suscribirse si les gustó ya saben me gusta y nos vemos en el próximo video chau chau